Primer día de actividad en circuito tenis en este 2016 Juan Plácido se está midiendo contra Matías Boyasco Bien cobrada, bien cobrada por Plácido Es jodido, es jodido jugar al tenis con este sol En esa posición no se ve nada, es cierto Tranqui, tranqui, se dice así mismo Juancito Juan se está midiendo contra Matías Boyasco Ese es Matías Y esta es la primera ronda de Chennai, tercera Impecable ahora sí Buena definición De Plácido De Plácido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.